Reparaciones eléctricas a nivel profesional, soluciones en un minuto, escalera de extensión de fibra de vidrio serie 534, seguridad, durabilidad y resistencia, capacidad de carga 225 kilogramos, max lock con quick latch, peldaño en forma de, conexión directa peldaño larguero, sistema de polea y cuerda, guías de deslizamiento, tacones de doble acción con goma que previene derrapes, puedes equiparla con correa abraza poste, ganchos con soporte en UV y tapa protop en UV, uso seguro con electricidad, Los electricistas expertos prefieren las escaleras Cuprum porque saben que son confiables, resistentes y les ofrecen excelentes accesorios que facilitan su trabajo. Listo, manos a la obra.